Estamos en un evento realmente muy especial que hemos realizado junto con Total con el objetivo de presentar el equipo de WTCC en la previa de la carrera de Trama de Redondo. Pero creímos que era una excelente oportunidad para presentar en la van Premier el nuevo lanzamiento, el más importante de la marca para el segundo semestre del año. Hago referencia al Citroën SELICET y en esta oportunidad hago referencia al vehículo de serie. Sabemos que el Citroën SELICET WTCC ha nacido para ganar porque desde su primera presentación en el año 2014 en esta categoría ha sido contundentemente el mejor logrando dos años consecutivos títulos mundiales de constructores y de pilotos de la mano de Pechito López y en esta temporada 2017 este auto que corre en las pistas ha demostrado también ser el mejor. Este vehículo que está hoy en las pistas que ha sido testeado en su máximo nivel de exigencia se traslada y llega al mundo real a través de una confiabilidad, una robustez y unas sensaciones de confort y también de seguridad que son realmente inéditas en el segmento donde va a estar competiendo. Este vehículo se destaca por un estilo exterior realmente muy valorado. fue diseñado y concebido como una silueta sedán específicamente para este producto tanto el exterior como el interior. Eso hace que se diferencie de la competencia en términos de estilo pero también tiene otros detalles desde el ámbito de seguridad, de tecnología que lo destacan desde sus competidores y eso realmente para nosotros es una gran virtud porque vamos a estar lanzando un auto al mercado que tiene con creces equipamientos y virtudes para poder contribuir a que sea un verdadero suceso comercial. Agradecemos a toda la gente de taller actual por acompañarnos en este evento que realmente es muy importante de la marca y que va a potenciar las ventas que tenemos de aquí en adelante. ¡Suscríbete al canal!